Se pueden ver ofertas por internet, se puede comprar por internet, pero igualmente las mismas ofertas están acá en la sucursal. Así que el cliente si quiere puede venir, mira los productos acá, los toca, los prueba, y las mismas promociones que están en internet están acá en el local. ¿Y después les llega a través de un correo o las pueden retirar aquí en Casa Central? No, los productos se retiran acá en la sucursal directamente si quieren. ¿Los precios son los mismos, tanto los que figuran en internet como los que están en Casa Risi? Exactamente, los precios son los mismos y se puede pagar. Hay ofertas de contado, con tarjetas de débito, en cuotas con tarjetas de crédito nacionales. ¿Espera la gente este tipo de ofertas, este famoso hot sale o el Cyber Monday o alguna oferta especial? Sí, siempre la gente está esperando y preguntando por promociones y son siempre bienvenidas porque, por ejemplo, ahora tenés promociones que van en algunos, no en todos los productos, pero sí hay productos que llegan hasta un 50% de descuento. Tenés televisores de 50 pulgadas en 13.000 pesos, que normalmente están en 18.000, 20.000 pesos. Ahora lo podés hacer en 13.000 pesos, 14.000 pesos y tenés hasta un año para pagarlos. Es verdad para aprovechar, sí. ¿Los teles es lo que la gente más busca ahora de cara al mundial, que hay toda una cultura de cambiar el tele cada 4 años, o el que puede, así lo hace? Sí, como bien decís, hay mucha gente que ya está preparándose para el mundial, comprando televisores, cada vez más grandes los televisores. Se venden, antes se vendían muchos de 32, 40 pulgadas, ahora de 43 pulgadas, 50, 55, 60 pulgadas. Y lo que pasa es que bajaron mucho los precios. Lo que es televisores bajaron mucho en los últimos 6, 7 meses. Se achicó mucho la brecha entre un televisor de 32 pulgadas y uno de 40 o de 50 pulgadas. Entonces la gente, si tiene lugar para ponerlo en la casa, prefiere llevar un tele más grande porque paga 2.000 pesos más, 3.000 pesos más y tenés un tele mucho más grande. Televisores es quienes encabezan en los productos la lista de los más llevados. Y después, ¿qué le sigue? Y en esta época se venden muchos lavarropas, secarropas también por el tiempo. Y bueno, siempre se venden muchos celulares, un artículo que el mercado se va renovando continuamente, notebook, muchas cosas de tecnología. Bien. Bueno, aprovechar entonces, ¿hasta cuándo este hot sale? La promo es hasta el 15, pero nosotros hicimos una extensión de días y hay productos que los vamos a tener en promoción hasta el 21. Incluso también tenemos promociones propias, como vos decías, con los televisores que se están vendiendo muchos. Bueno, estamos obsequiando pelotas de fútbol con la compra de televisores y celulares. Y tenemos para nuestros clientes, los que ya abrieron cuenta con recibo de sueldo o con monotributo, tenemos precios especiales también en los televisores, en los celulares, en heladeras y en lavarropas. ¿Siempre primeras marcas? Siempre primeras marcas, no trabajamos nada que sea segundas marcas.